Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, Charles Leclerc, piloto oficial de Scuderia Ferrari y Stefano Domenicali, antiguo director de Scuderia Ferrari en la Fórmula 1 y actual CEO de la Fórmula 1, cantante amo a 200 kilómetros por hora en este en este coche Fórmula 1 Triplaza Scuderia Ferrari y bueno, como sabemos, la canción elegida fue Te amo de un cantante llamado Humberto Tosi y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, Fabio Robazzi es un conocido artista italiano que, entre otras cosas, hace podcast al más puro estilo Iria Llanos y su chalando tranquilamente y bueno, pues bien, decidió hacer, decidió hacer uno con el piloto Monegasco, actual piloto oficial de Fórmula 1, o sea, actual piloto oficial de Scuderia Ferrari Charles Leclerc y el presidente de la Fórmula 1 y antiguo director de equipo de Scuderia Ferrari, Stefano Domenicali. Bueno, lejos de pensar que se trata de una conversación de tres adultos alrededor de una mesa y un micrófono dando declaraciones como viene siendo la norma. La charla transcurre en un coche Ferrari Fórmula 1 de tres asientos, de tres plazas, en el circuito Fiorano y en marcha y bueno, a lo mando, como no podía ser de otro modo, Leclerc, al lado izquierdo, se encuentra al CEO del Gran Circo, o sea, Stefano Domenicali en el derecho, Robazzi, el resto es historia y carne de las redes sociales y bueno, todo está grabado en italiano, bueno, hay una canción que los conocéis y que podéis cantar, eso dice Robazzi, Robazzi, bueno, como sabemos, Domenicali a un animal Leclerc con un vamos Charlie, comienza el tweet y seguiremos. El piloto pendiente en todo momento de la conducción suelta un vamos y empieza el espectáculo, la canción elegida en la preciosa Tiamo de Humberto Tosi, bueno, y aunque es un momento para la risa por lo cómico que resulta todo, Domenicali grita al poco full gas para que el piloto monegasco dé ritmo a la situación y bueno, eso es lo que más le gusta a todos y bueno, el plano general es completamente chistoso, pues bien, se ven tres cabezas con casco moviéndose al son de la música y bueno, no se van a hacer, no se va a hacer aquí en Carandriver España, valoraciones jurado al más puro estilo de Risto Mejide y se pasará por alto si alguien está en el tono o no y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.